Cuando tienes quien te ama, quien te valora y admira Quien te demuestra con hechos que no te dice mentira Si tienes quien te levanta después de cada caída Tienes tremenda fortuna, protégela con tu vida Cuando ves que por tu culpa late un corazón contento Y por ti a cada minuto expresa sus sentimientos Debes de saber entonces que posees un tesoro Que vale mucho más que el oro, cuídalo en todo momento Si tienes quien te dice que tú le das paz a su día Y cada noche te inspira a hacerle una poesía Si ves que brillan sus ojos porque le das alegría No te hace falta más nada si tienes su compañía Y es que aunque tengas dinero no puedes comprar un amor Porque el verdadero amor es transparente y sincero El amor es una flor que solo un buen jardinero Podrá lograr que florezca y le regale su olor Cuando prefieren tu calor nunca lo dudes que es contigo Con quien quisieran volar por las nubes Te escogieron entre tanta gente y tú eres su campeón Eres uno en un millón y en la autoestima le sube No te detengas dale sigue que vas bien Si a tu lado permaneces porque entiendo entre sostén Ella se siente dichosa cuando a tu lado la ven Y es que tú eres quien tiene su corazón palpitando a cien Dale a la vida gracias por poder estar Con alguien que tu compañía quiere disfrutar Una persona así no es tan fácil de encontrar Por eso cada gesto suyo lo has de valorar Tienes la dicha de decir que como ella ninguna Que tienes a tu lado un corazón lleno de amor Protege lo que tienes dale siempre su valor Porque no hay nada mejor si tienes esa fortuna Tienes la suerte de tener su compañía Tienes la suerte de ser dueño de su amor Si eres la fuente que la llena de energía Si eres la hoguera donde ella busca calor Tienes lo que cualquier persona desearía Alguien que le entregue su amor sin condición Y mucho más afortunado tú serías Si puedas ser pataculista en esta canción Mi felicitación A todo aquel que ha encontrado su fortuna Con quien quisiera pasar el resto de sus días A ver contra la mía La canción va dedicada a todas esas mujeres bellas Que habitan en el mundo Especialmente a mi esposa Mi fortuna ¡Gracias! 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 Gracias.